Cassandra, por los dios... Por los dioses, Héctor, ¿eres tú? Estás... Estás mayor, amigo mío. ¿Dónde nos vimos por última vez? En Cefalonia, trabajando para Marcos. ¿Recuerdas? Acabamos espalda contra espalda, rodeados de piratas. Estaba cubriendo tu espalda, si bien recuerdo. Saca lustre a tus recuerdos igual que a tu armadura y contarás historias mucho mejores. Me dijeron que te habías establecido en Ática. Siempre pensé que morirías con tu hoja en la mano, aunque no para venderla. Esa hoja que recuerdas ya no está conmigo. No me vendría mal la ayuda de una vieja amiga si estás dispuesta a ayudarme. ¿Te refieres a Arpé? Pero si la adorabas. Un malaca de comandante vino exigiendo que le reparase una espadita que tenía. Como no pude, dijo que estaba obligado a proporcionarle un arma nueva y que quería la que colgaba en mi pared. Te traeré a Arpé de vuelta. No hagáis ninguna tontería. Solo quiero mi arma. Oye, ya me conoces. Por eso tengo miedo. Dime cómo encuentro al comandante. Está aquí, en el fuerte filé de Ática. ¿Por qué tantas molestias por una vieja espada? Es lo único que quise y nunca me ha abandonado. ¿Cómo la podré reconocer cuando la vea? ¿Cómo olvidar una empuñadura de oro con una serpiente enroscándose en el filo? Siempre afilada. En cualquier ocasión, y al dar mandobles, cantaba la canción de muerte de una sirena. Me sacó con vida de muchos apuros. Eso sí lo recuerdo. Tengo que irme ya. Recuerda, no queremos meternos en líos. Infíltrate y cógela. Se te sigue dando bien, ¿verdad? No me voy a rebajar a responder a eso. No me voy a rebajar a responder a eso. No me voy a rebajar a responder a eso. No me voy a rebajar a responder a eso. Me alegra verte de vuelta. ¿Trajiste a mi arpe? Sí, tengo arpe. Bien, bien. ¿Qué fue del malaca del comandante? No sobrevivió a nuestro encuentro. ¡Eres una buena amiga! Tengo la sensación de que hay algo en la desaparición de arpe que no me has contado. ¿Qué? Vamos, siempre te ha gustado ponerte en lo peor. Todavía ves conspiraciones en todos lados, ¿verdad? Me has hecho un favor enorme. No queremos empañar la celebración. Héctor, en Cefalonia me protegiste y me enseñaste muchas cosas. Olvídate de los dragmas prometidos. Considera saldado el favor. Te has convertido en una gran mujer, Cassandra. Mejor mercenaria, con un brazo fuerte y un corazón piadoso, que son difíciles de encontrar. Demasiado piadoso. No se lo digas a nadie. La gente no puede pensar que soy débil. No, desde luego. La reputación de un mistios lo es todo. Aunque no vuelva a ablandirla, me alegro de haber recuperado a arpe. Cuídate mucho, Héctor, y procura no perder ninguna otra cosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!